¡Suscríbete al canal! 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 Conocí un poco más de los planetas, que es muy genial, muy bacana. Venimos con nuestros amigos de la Escuela João Conceição Canuto, en Itaguaí, donde no sé dónde es, muy tan distante, y, tipo así, está siendo muy divertido. Nosotros fuimos en Cristo, acordamos muy cedo, acordamos para malhar, cosa que nunca hice en mi vida. Fomos en Cristo, comemos mucho en el hotel, donde estamos hospedados, conocí personas nuevas, que es Diogo, esqueci el nombre de él, otro menino que yo también, y a Bía. Y, tipo así, son personas legales y yo quiero que esto se torne para el resto de mi vida, en mis pensamientos, ¿entendido? Así, son personas legales y yo quiero que esto se vuelva a la luna. Vemos aquí ahora en el Mirante y vamos a ver a poco el teatro de Leblon, la peza por parte de Pai. Creo que la viación incentiva los alumnos a estudiar más y tirar notas mejores. Si andas triste, vas para una brincadeira, si tú no queres, tem quien queira, si tú no queres, tem quien queira. Si es por falta de dinero, te do trabajo en la feira, si tú no queres, tem quien queira, si tú no queres. Gracias por ver el video.